Sonora Esto es Alimenta tu Mente, come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con Guy de Maupassant. Guy de Maupassant escribió Nuestra memoria es un mundo más perfecto que el universo, le devuelve la vida a los que ya no la tienen. Nuestra memoria es un mundo más perfecto que el universo, le devuelve la vida a los que ya no la tienen. Guy de Maupassant es considerado uno de los padres del cuento moderno. La historia de la literatura universal recuerda su mente como una de las más imaginativas. A veces no nos damos cuenta, pero en realidad vivimos dentro de nuestra memoria. Ahí está todo, nuestro idioma, nuestra infancia, nuestros amigos, nuestros amores y hasta nuestro futuro. Sí, ya sé, suena un poco extraño, pero en realidad con los pedazos que tienes de tu memoria, vas construyendo la idea de lo que puedes llegar a ser. Por aquella película que recuerdas, por aquel viaje que hiciste, por aquel libro que leíste, todo eso que está ahí en tu memoria es la materia prima de tus sueños. Es la materia prima de tu presente y de tu futuro. En esta ocasión estamos reflexionando sobre la importancia de nuestro pasado y de nuestra memoria. Porque muchas veces creemos que el tiempo que ha pasado, que ha quedado atrás, es inamovible. No, date la oportunidad en esta ocasión de escarbar en tu memoria y sacar, por ejemplo, tus sueños. Esos sueños que has abandonado, que quedaron ahí detrás de una deuda o de un compromiso, que quedaron allá, al lado de un trabajo complicado. ¿Qué era eso que te hacía soñar? ¿Qué era eso que tal vez no era un sueño, sino una realidad? ¿Ese fin de semana que te encantó y que juraste que ibas a repetir y no repetiste? Y no solo eso, las personas. ¿Te acuerdas de esas personas con las que conviviste? ¿Te acuerdas de esas personas que te hicieron sentir especial? ¿Que te enseñaron algo? ¿Que te cuidaron? ¿Que te reconocieron y te aplaudieron? ¿Que te apoyaron? Todo eso que está allá atrás, en tu pasado, sigue vivo. Las personas más importantes de este mundo, para ti, incluso, si han muerto, siguen vivas en tu memoria. En esa memoria que está viva y que forma presente, que forma futuro, que forma la materia misma de tus sueños. Esto fue Alimenta tu Mente por Sonoro. Espero que hayas disfrutado de estas frutas y verduras. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días, en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria. Y comparte este episodio con tus amigos. Nuestra memoria es un mundo más perfecto que el universo. Le devuelve la vida a los que ya no la tienen. Repite esta frase durante tu día y pregúntate, ¿cómo puedo utilizarla hoy?